Así es queridos dragoncillos, el día de hoy vamos a probar al super hiper mamadísimo Null Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? En este video vamos a comprobarlo, vamos a probarlo, vamos a ver qué tan roto está Porque muchos afirman y confirman que está extremadamente hyper roto Así que si quieres saber qué tan bueno está este personaje Y si vale la pena una aproximación de 3500 fragmentos de cubo cósmico para subirlo Y unos 70 millones de oro Entonces te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Muy bien, antes de proseguir el análisis y revisión de Null Quiero inviarte un gran saludo a Antonio, muchísimas gracias bro Por prestarme tu cuenta para poder hacer la review de un personaje tan esperado para mí Para poderlo utilizar porque yo apenas lo conseguí pero no lo puedo subir Así que pues bueno, tenemos por aquí 31 de recarga Tenemos 47 de todos los ataques, 20 de energía y 14 físicos En este caso creo que Null es físico pero tenemos un huevero de ignorar defensa Entonces vamos a ver qué tal nos va Bien, 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 bien Tenemos por aquí a Null puesto 2198 Con Espérense, espérense, es que es un nivel 60 Pero tiene 46957 Un nivel 60 46957 de ataque Cielos, que macizo Quédate con esa cifra En un nivel 60 Ahora imagínate lo que llega a tener un nivel 70 Por aquí tenemos la velocidad de ataque La ignorar defensa, la esquiva y la recarga al máximo Tenemos por aquí todo el equipo más 20 Con alguna que otra bendición de Odín por ahí Tenemos por aquí daño crítico En tema de las habilidades es la primera vez Que las voy a revisar porque no sé ni qué es lo que tiene El tier 3 tiene aturdimiento, parálisis Con ignore inmunidad y atadura Aparte, aplica 100% de probabilidad de perforar con superarmadura barrera inmunidad Invencible por 10 segundos Y aumenta todos los ataques en 30% La pasiva, se aplica a ti Aumenta el daño por impacto en cadena en 20% cuando atacas Aumenta el daño de perforación adicional en 5% Todo el daño se reduce en 35% Y cuando estás mermado elimina las mermas por 12 segundos La habilidad número 1 que es la única que tiene nivel 1 Nomás da atadura La habilidad número 2 cuando utilices controles manuales Atacará constantemente a los enemigos Ok, ahí tiene aturdimiento con paraliza con incapacitación La habilidad número 3 Le puedes pegar a los enemigos que tengan iframe Tiene atadura con silencio Incapacitación con parálisis con ignore inmunidad Y aparte nos da 100% de probabilidad de perforar barreras inmunidades Y aparte nos da superarmadura todas las defensas Más 35% La habilidad número 4 Tiene aturdimiento con parálisis con ignore inmunidad A nosotros nos da acumular el daño auténtico inflingido al enemigo Es que qué es esto Luego la número 5 Tiene daño de desangrado con aturdimiento A nosotros nos da 20% de recuperación de vida Más invencible Más aumenta todos los ataques Y todas las defensas en 35% Pero si aparte de todo lo que ya leímos Piensas que está muy roto Espérate a la pasiva El efecto El efecto de eliminación de potenciador No lo eliminas si el efecto ya se ha activado Probabilidad de activación al tener menos de 5% de vida Se gana O se aplica Gana inmunidad a romper guardia Los vidas no bajan de 1 Por 6 segundos Y aparte Recuperas el 75% de vida Tras 6 segundos Si piensas que vas a matar a Null Tranquilo amigo Que revive Literalmente revive pero sin morir Es algo muy curioso Y luego tenemos el liderazgo Que se aplica a los aliados simbiontes Aumenta el 60% en todos los ataques Que tenemos una bestialidad de ataque físico Por aquí tenemos Fuerza de Hulk cabreado Todos los hisos despertados Tenemos un CTP de ira Y el uniforme pues no tenemos Así que vamos a probar a Null Que tengo muchas ganas De toquetearlo un rato Muy bien Veamos Primero que nada las habilidades La número 1 tiene un pequeño iframe Ok Digo por si hay que estar con una rotación o algo Usamos la 1 y esquivamos el golpe Luego la número 2 También tiene iframe Casi toda la habilidad tiene iframe Es larguísima Se puede cancelar tranquilamente Entonces sería usar la 2 Pegas Sacas esas huevonadas Y luego Ah espera Espera A ver Toca el piso Saca las huevas Y ya puedes saltar Ok 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 La habilidad número 3 Su madre wey Que es lo que tenía Ok Esta es la que los enemigos tengan iframe Incapacitación Aparte paralización Y 100% de perforar barreras Ok Eso está muy chetado Luego la habilidad número 4 Que tenemos por aquí Ah ok Aquí simplemente nomás sacamos Dos dragoncillos Locos chones Y que tiene parálisis Con aturdimiento Y aparte Acumula el 10% De daño auténtico Inflingido Ok Entonces lo mejor sería Empezar La rotación Sacando la habilidad número 4 Sale esa Cancelas por la 3 Y luego tocaría usar la 5 Creo yo Que loco Está nul eh Y esta que nos da Va Recuperación de vida Invencible Aumenta todos los ataques Ok Ok Está interesantón Otra que podría ser Que es la que me está brindando Antonio es 5 la cancelas 4 cancelas Pero a ver La 5 como se cancela Solamente sería para darse El boost A ver Si como que sería Para darse el boost Nomás Se me dice que la 2 La dejemos terminar Y luego que una vez que tengamos El tier 3 Sería utilizar esta ¿Qué es esto? ¿Pero qué pasa con el nul? Entonces sería 5 cancelar 4 cancelar Dejar la 2 completa Que se recargue la 5 Y otra vez la 5 La usamos La cancelamos Luego la 4 Y luego otra vez la 2 Y luego otra vez la 5 La cancelamos Luego la 4 La cancelamos Luego la 3 Dice que cuando sale una brecha Yo creo que es ahí Se cancela What the fuck What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está muy Muy raro No entiendo la rotación ¿En qué momento Se cancelan las habilidades? Así de huevos Vino y me dijo Bro Pruébalo en la fase Más alta que tenga Yo le dije ¿De verdad? Sí, sí, sí Entonces obviamente Está potenciado Y tenemos strikers Pero Solamente porque Quiero ver la curiosidad De una fase 79 Un nivel 60 Quiero ver ¿Qué es lo que hace? Voy a seguir sus secuencias Que es 5, 4 Y 5 cancelar Bueno, se me deja cancelar Luego esta La cancelamos Luego esta Hasta que salga la 5 Bueno O me la cancelen también Y luego otra vez la 5 Y luego sería usar la 4 Y luego otra vez la 2 Ok, nos movemos poquito Y luego sería otra vez Utilizar la 5 Yo creo que cuando suelta El golpe La cancelamos Y luego la 2 Y luego la 3 Y el tier 3 A ver qué pasa O sea No estoy reaccionando Al daño Porque estoy más pendiente De la rotación Pero es que está haciendo Un daño que te está Que te cagan los pantalones O sea O sea Yo de verdad Estaba más pendiente De la rotación Y de tratar de hacerla Lo más Lo más este ¿Cómo se llama? Lo más cercano A lo que me comentó Pero es que Poco Poco se habla Del daño que está haciendo Bueno Poco he hablado Del daño que está haciendo Solo quiero que Baje Pongamos los pies En la tierra Estamos En una fase 79 Si Estamos muy potenciados Eso es muy 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 real Obviamente Vamos a probarlo Sin tanta potencia Pero es que Es una fase 79 Un nivel 60 Eh Hola Bueno Aparte veo que Tenemos por allá Algún CTP De percepción Pero aún así Es que aún así Ojo Cuidado Aún así Null Se respeta Null Se da a respetar El papu Null Y es que aparte La habilidad Número 2 También hace Bastante daño Es que de verdad Estará haciendo Un poco Incapié En el daño Pero porque El daño Es extremadamente Bestial En 2 minutos Una fase 79 Un nivel 60 What the fuck Vamos a probarlo En una fase 50 Aquí es donde pruebo Los tier 3 Nivel 70 En una fase 50 Y de aquí Le vamos escalando Vamos a ver Que tal está Con este personaje La verdad es que Tengo Cero Cero miedo De jugar con él Porque la verdad Es que Como técnicamente Eres casi inmortal Ehh Pues Jugamos como Se nos pegue la gana Aquí yo creo que Hay que usar Primero la 4 Y cancelarla Por la 5 Para que haga más daño Puede ser Puede ser que la rotación La estaba usando El revés Entonces sería Utilizar la 4 Luego la 5 Luego la 2 Y luego esta Ahí está Es que ven la fase Ah espérate Que estoy en una fase 60 Pensaba que era La fase 50 No mames O sea nomás Le bajé 19 fases 19 fases Y le quité Toda la potencia Y los strikers Tócate los pies La defensa Es muy buena Para ser un nivel 60 Es buenísima La defensa Esto es otro nivel Esto definitivamente Es otro nivel Null Es otro nivel Es que esto está muy roto Esto está muy roto Es que una fase 60 Nivel 60 Pero que hice esto Esto está muy roto amigos Esto está muy roto amigos Definitivamente Si está chido Null Si está padre Null El costo De materiales Y de oro Es una Extremadamente Burla Para todos los jugadores Que somos Semi free player Free player Inclusive hasta Varios Wails Subir a este personaje Puede considerarse Un tremendo desperdicio Pero en dos minutos Sin strikers Sin potencias De tier 2 Se pasa Una fase 60 Esto es next level Si yo pensaba Que Sentry estaba roto Esto es next level Pues bueno Ya que estamos Y que posiblemente Tú al igual que yo O puede ser que tú sí Pero yo no No sé nada Acerca de Null Lo único que sé Es que es un simbionte O algo así Vamos a hacer una nueva Lección de Aprendiendo con GON Perfecto Así que vamos a ver Tenemos aquí A nuestro amigo Null Altura Y peso Variable Eso me da una idea Al saber de que Posiblemente el compas Es contorsionista O algo Porque si no tiene Nada fijo Se estira su voluntad Luego es Super villano Alienígena Y vamos a ver Un poco sobre Null Null Se le conoce Como el señor Del abismo Que existía Antes de que El universo Naciera Después de dormir En el abismo Infinito Arrasó Por todo El espacio Y redujo A cenizas Galaxias Enteras Con sus ejércitos De simbiontes Tras estar Encarcelado Durante Eones El rey De negro Ahora inicia La invasión A la tierra En su cruzada Para conquistar El universo Y poderes Y habilidades Null Es una deidad Primordial Que tiene Super fuerza Agilidad Inmortalidad Y factor De curación Posee Umbraquinesis Suprema Vete a saber Que es Umbraquinesis Ya que puede Manifestar Oscuridad Para crear Armas Y criaturas A las que Llama El abismo Viviente Que puede Controlar Y también Aumentar Su poder Lo que Permitió Venom Desbloquear Nuevas habilidades Y también Permitió A uno De los dragones De Null Fuera De Null Fuera no afectado Por debilidades clásicas De los simbiontes Y ser tan rápido Como Silver Surfer También posee Una capacidad Limitada Cambiar de forma Incluida La capacidad De convertir Su boca Humana En mandíbulas Con colmillos Con una lengua Alargada Esta característica Se transmitió A los simbiontes También es Un combatiente Experto Que utiliza Al Black Para matar Celestiales Y otros dioses Mientras Mientras usa Una armadura Hecha de simbionte Con un dragón rojo Y un emblema En espiral Que se basa En la espiral De Carcosa De True Detective Eso no se que tenga Que ver con que A pesar de que se corto Su conexión Con los simbiontes Su influencia Aún pues Puede ver Cuando Gor El viejo Galactus Ego Y el rey Loki Después de ser infectados Por Al Black Continuaron La cruzada de Null Para aniquilar A todos De la existencia Mientras que Malekith Se unió Al simbionte Venom Que se hacía llamar El carnicero de Thor What the fuck Venom formó Un emblema similar Con un diseño mixto Del emblema de Null Y el de Spider-Goman De manera similar Los sin nombre Un grupo de Kree Los exploradores Después de haber sido Afectados por los Exolones Su piel se desvaneció Lentamente Y su apariencia exterior Ahora se parece a Null O sea que Null Digamos que tira Un tipo de virus Que Como que te Lava el cerebro Y te hace un zombie O algo así Pues estoy tratando De entender Ojo Que sale aquí Sección de videojuegos Y sale Null Es un personaje jugable Y jefe En el modo de juego World Balls Legend Null En Marvel Future Fight Y pues bueno Lastimosamente Esta review Llegó a su final La verdad es que Es una absoluta bestia Null Wow Si tan solo Ya lograra Farnearme 5 veces Al día Null Lo empezaría a subir De hecho Esa va a ser mi meta Cuando yo logre Pasármelo 5 veces Al día Al Null Me dedicaré A subir A mi Null Porque Wow Es una tremenda bestia Me gusta Y Pronto O lo más seguro Es que Nedmar Le empieza a meter Personajes tier 3 nativos Que se farmeen De la misma manera Que Null Y eso es Claro que no quiero Que se me empiecen A acumular Así que nuevamente Aquí voy dejando Este video Espero que les haya encantado Nuevamente También un saludo Antonio Muchísimas gracias Por dejarnos tu cuenta Para poder hacer la review Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Dejes un gran like Y actives la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando esté En directo O suba un video Nuevo al canal Y si llegaron También hasta acá Dejen abismo En los comentarios Y se los voy a agradecer Ahora si Sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión Fin de la transmisión